¿Qué es la sensibilidad de la luz? Porque no tenés contacto con absolutamente nada de lo que tu vida está acostumbrada a hacer, entonces no sabes la hora, no sabes noticias, no sabes nada de tu familia, es real, hay muchas curiosidades. Los micrófonos no te los podés sacar, no los podés mutear, poner en silencio. Se lo hace para hacer trampa, pero te retan mucho por teléfono y hay muchos vidrios espejados y cuando vos te asomas para mirar a otro lado siempre te golpean o te retan. ¿Hay un guión? Cuando yo entré a Gran Hermano pensé que estaba todo guionado, entonces digo, bueno, vamos, si yo voy a mostrar que canto me van a decir qué es lo que tengo que hacer y va a ser todo muy fácil. Es decir, no hay nada guionado y todo lo que sucede es de verdad. Por ahí hay provocaciones o insinuaciones a decirte, che, está medio aburrida la casa, habría que hacer algo. Pero no más que eso, digamos, no te dicen qué es lo que tienes que hacer ni nada. Y además, si lo haces o no, ese es problema tuyo. Yo salí de Gran Hermano con un premio que era un disco grabado en Universal y con la exclusividad como artista de Universal. Nada de todo eso se dio. El premio lo gané pero no lo cobré, o sea, no lo tengo porque el contrato que me ofrecían era imposible de firmar porque yo había firmado con Endemol antes de entrar al programa, una representación por dos años. Y después Universal me ofrece un contrato de exclusividad, por lo tanto, yo si tengo un representante, el que tiene que firmar ese contrato es mi representante. O romper el contrato y hacer un contrato nuevo donde participen las tres partes o arreglar de alguna forma. Ninguna de las tres partes quería arreglar, no, ninguna de las dos, yo si. Y nada, no hay premio porque no se firmó. Ahora pasaron cosas maravillosas después como llenar una sala en Calle Corrientes, entradas agotadas, eso es impagable. Conocer a Sergio Galleguillo que es mi ídolo y hoy puedo decir que es como un padre para mí en todo esto. Me enseñó muchísimas cosas, hice 48 shows con él en el verano y para mí es increíble. Y bueno, siguen pasando un montón de cosas, los seguidores en todo el país, países limítrofes y otros continentes también, a través de las redes. Y bueno, lo que todos sabemos, digamos, que es hacerse conocer con la música. Eso, que era mi proyecto, lo logré. Perfecto. Perfecto.